Márquez al término del partido de la zona mixta Cosas bastante buenas, yo creo que nos enfrentamos a un buen equipo y realmente hicimos un buen trabajo Oye, se ha hablado tanto de si la línea de 3, si la línea de 4 y ayer Miguel nos decía que ha platicado con la Volpe Tú ya has platicado con Miguel, que tan factible es por momentos ensayar la línea de 4 en esos partidos de preparación Sí, desde luego yo creo que lo practicaremos porque siempre hay que tener diferentes tácticas para enfrentar a diferentes equipos en diferentes momentos Así que no estaría de más Oye, sin diplomacia, ¿sirve enfrentar a Corea del Sur o hubiera sido más benéfico quedarse en el CAR y por ahí jugar una práctica puerta cerrada? Bueno, ahora yo creo, lo dicen por el resultado, pero desde luego que enfrentarnos a un equipo así es bastante difícil, no fue nada fácil Son equipos que son intensos, que son muy ordenados y bueno, por momentos les hicimos bastante daño con la táctica que nos pidió Miguel Así que bueno, nos sirvió bastante para mostrarnos ¿Cómo vas a manejar esta presión que va a estar sin duda sobre ti al ser ya el que está en el Mundial? ¿Cómo la estás manejando? Como siempre, yo creo que tengo una responsabilidad desde antes también que Miguel lo mencionara Siendo también el capitán del equipo, creo que mi ilusión de ir a un cuarto Mundial es lo que me mantiene en buena forma, es lo que me mantiene trabajando